Dese me Juanita en tu jamasquita. Ay Juanita hace mucho que yo te quería llegar. Pero te llegué. Ay Juanita hace mucho que yo te quería llegar. Y te puse mi merced. Por poco la masca, por poco la masca. Ay Juanita, ay Juanita. Por poco la masca, por poco la masca. Si se le rompe la masca. Por poco la masca, por poco la masca. Ay Juanita, ay Juanita. Por poco la masca, por poco la masca. Dese me Juanita en tu jamasquita. Tu jamaquita, beseme Juanita en tu jamaquita. Tu jamaquita, beseme Juanita en tu jamaquita. Yo sé que Fernando una vez te me sía, te reparé la máscara, Juanita es mía. El vino a visitarte y dijo que esto estaba fría. La forma que te me echó en mí, tú confías. Se rompe la máscara, cojamos pa' la alcoba. Entonces, con mucho respeto, mire ma' jean, ve su ropa recoja. Que Juanita jamás se lo floja. Que Juanita, que Juanita, que Juanita jamás se lo floja. Que Juanita, que Juanita, que Juanita, que Juanita jamás se lo floja. Por poco la maca, por poco la maca. Ay, Juanita, ay, Juanita. Por poco la maca, por poco la maca. Si se le rompe la maca. Por poco la maca, por poco la maca. Ay, Juanita, ay, Juanita. Por poco la maca, por poco la maca. Ay, beseme Juanita en tu jamaquita. Tu jamaquita. Ay, beseme Juanita en tu jamaquita. Tu jamaquita. Ay, beseme Juanita en tu jamaquita. Pa' que no digas que soy flojo, yo la meso. Son todas las seis de las mañanas, yo la empujo con ganas. Yo a nítete al diente pero yo lo monto muela La forma que me mece me lleva a la luna Con el culpa de Juanita no he visto ninguna Con mucha champán full de bebida Shake it, vivimos la vida Shake it, vivimos la vida Rumba, tico-tico-tequi-bebida Vamos a darnos 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 vida Por poco la macha, por poco la macha Ay, Juanita, ay, Juanita Por poco la macha, por poco la macha Si se le rompe la macha Por poco la macha, por poco la macha Ay, Juanita, ay, Juanita Por poco la macha, por poco la macha Ay, me se me, Juanita, en tu jamaquita Tu jamaquita Ay, me se me, Juanita, en tu jamaquita Tu jamaquita Ay, me se me, Juanita, en tu jamaquita Ay, Juanita, hace mucho que yo te quería llegar Pero te llegué Ay, Juanita, hace mucho que yo te quería llegar Y te puse mi merced Ay Juanita hace mucho que yo te quería llegar Pero te llegué Ay Juanita hace mucho que yo te quería llegar Y te puse mi merced Armani, tu modo musical El Bucky Bucky Te odio el fuerte Wally Santana Leo Reyes de lo mío Nando Bone Forever La nota produciendo, lo nota LNP Productions 37 con un zoom